En esta ocasión nos reunimos para hacer este rosario a la Santísima Trinidad, disponemos nuestro corazón para contemplar este rosario con amor y fe, con profunda humildad en nuestro corazón. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a todas las plataformas digitales, gracias por orar con nosotros, escribe tus intenciones en los comentarios, oramos por ti, Dios los bendiga. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado en la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, vendrán a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acto de Contrición Dios, lleno de infinito amor, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón, cuerpo, alma, potencias y sentidos, Por ser tú, mi Señor y mi Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, me pesa, Trinidad Santísima, me pesa, Trinidad Amabilísima, me pesa, Trinidad llena de misericordia, de haberte ofendido, solo por ser quien eres. Propongo y te doy mi palabra, de nunca más ofenderte, y de morir antes que pecar. Espero, de tu suma bondad y misericordia infinita, me perdonarás todos mis pecados, y me darás la gracia para perseverar, en un verdadero amor, y una cordialísima devoción a tu siempre amabilísima Trinidad. Amén. En este espacio, vamos a poner las intenciones de este rosario. Con fe y devoción, ponemos nuestras intenciones, confiados en que la oración tiene poder, confiados en que si pedimos a nuestro Padre, en nombre de nuestro amado Señor Jesús, Él nos lo concederá, y concederá que su Espíritu Santo habite en nosotros. Oración a la Santísima Trinidad de Santa Isabel de la Trinidad Oh Dios mío, Trinidad adorable, ayúdame a olvidarme por entero para establecerme en ti. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, siento mi impotencia, y te pido que me revistas de ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma. Que me sustituyas, para que mi vida no sea más que una irradiación de tu propia vida. Ven a mí como adorador, como reparador, y como salvador. Oh fuego consumidor, espíritu de amor, ven a mí, para que se haga en mi alma una como encarnación del Verbo. Que yo sea para él una humanidad sobreañadida, en la que él renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre, inclínate sobre tu criatura, no veas en ella más que a tu amado, en el que has puesto todas tus complacencias. Oh mis tres, mi todo, mi dicha, soledad infinita, inmensidad que me pierdo. Me entrego a ti como una presa, sepúltate en mí para que yo me sepulte en ti, en espera de ir a contemplar, en tu luz, el abismo de tus grandezas. Amén. Primera decena Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pecadores. Segunda Decena Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Dios, lléname de tu amor. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor. Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco, el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús, y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores Tercera Decena Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor, Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo En reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María Te pido por la conversión de los pecadores Cuarta Decena Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios, lléname de tu amor Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu divino amor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo Presente en todos los sagrarios de la tierra En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que Él es ofendido Por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María Te pido la conversión de los pecadores Quinta decena Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Padre Dios Lléname de tu amor Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Déjame sentir el fuego de tu divino amor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Y te ofrezco El preciosísimo cuerpo Sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios del mundo En reparación de los ultrajes Con los que Él es ofendido Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús Y del Inmaculado Corazón de María Te pido la conversión de los pecadores En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Con el manto de la Santísima Trinidad Se ha envuelto mi cuerpo Con el escapulario de la Virgen del Carmen Me vea envuelto para no ser visto Ni oído, ni preso, ni de los malos vencido La Santísima Trinidad El Padre me guarde El Hijo me guíe Y el Espíritu Santo me ilumine Y me acompañe donde quiera que yo vaya La Santísima Trinidad Esté en todo momento Y me libre siempre De todo mal y peligro Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Por el Señor que murió en ti Cosa mala no llegue a mí En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre de la Santísima Trinidad Para que en esta hora y momento Nuestro Padre Eterno Nuestro Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo Me ilumine la mente Para que todas mis cosas me salgan perfectas Y la paz de nuestro Señor Jesucristo Reine en mi hogar En mi trabajo Y donde quiera que yo pise En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Todo por amor a Dios Y como Él lo quiere Su Santa voluntad se cumpla En mí En nosotros Y en todas sus criaturas Amén Aleluya Gloria a Dios Gracias por orar con nosotros Los invitamos a suscribirse a nuestro canal A todas las plataformas digitales Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga El Espíritu Santo Jesús los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga